Más o menos así Vino a blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer lo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme pasa una hora? Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Te quiero, yo te quiero Y aunque no quiera Sin querer lo pienso en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme baja una hora? Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Me hace daño solo a mí Lo que te quiere Es un beso que Me hace daño solo a mí Me hace daño solo a mí Ya no, me hace daño solo a mí